Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero saludarles a cada uno de ustedes desde mi cuenta. A cada uno de ustedes que siguen esta cuenta oficial, que es mía, y de hecho yo a quienes considero mi familia, ¿no? Una familia. Yo sé que hay muchas personas que tal vez me siguen porque valoran mucho la música que yo realizo, ¿no? Y bueno, en fin, tantas cosas. El de hecho es que quiero enviar un salud muy especial a toda la linda gente y poner, pues, conversar un rato con ustedes, ya que no tengo mucho tiempo para estar una hora o dos horas conversando, pero creo que en esta oportunidad voy a hacer algo breve para comentarles que de verdad, desde ayer, antes de ayer, casi desde el día viernes, me encuentro un poco mal de salud estos días. Tuve que parar con mis presentaciones porque ya no daba más. Estaba mal afónica. Por esto de los viajes, ¿no? El frío, porque ahora está haciendo mucho frío en esta época. Y tal vez no me... Me descuide mi alimentación por las cosas, por la situación que yo estaba pasando. Hace unos meses atrás, descuide totalmente mi alimentación. Creo que eso fue lo que me hizo recaer y no tengo muchas defensas. No es lo que me explica el doctor porque hace una semana, casi una semana atrás, en una presentación tuve un golpe aquí en la frente. Por aquí, más o menos, un golpe. ¿Cómo sucedió? Es una historia larga, obviamente. Yo sé que no hay la intención de golpearme ni nada, pero, bueno, pasó, ¿no? Lo voy a... Les voy a explicar en otro momento, pero sí. A raíz de ese golpe que tuve la semana pasada aquí en la cabeza fue que empecé... O sea, como que me empezó a doler la cabeza varios días y no lo hice caso, ¿no? Porque estaba viajando y todo eso. Y estaba así ya pasando los días y ya pues hasta que una tarde estaba como trabajando, cumpliendo una presentación el día sábado. Sí, porque el viernes no pude, ¿no? Viernes me puse mal y el sábado ya no pude cantar. Y pues... Pero intenté ir a un contrato y resulta que me salió mucha sangre de la nariz. Y yo creo que es a raíz de ese golpe. Y aparte de... Creo que estoy con la presión alta y todo eso, ¿no? Y hasta mañana también. Pero este... Estos días ya... Hoy me siento mucho mejor. Y voy a cumplir con mis contratos porque... De hecho ya me siento bien. Pero... Como todos me recomiendan que vaya pues a un médico. Y sí, voy a ir a un médico la siguiente semana. Allá en... Este... ¿no? Para que pueda revisarme qué es lo que tengo aquí. Este... ¿Por qué? Porque muy seguido me viene, ¿no? Este... Sangre. El sangrado de la nariz. Entonces... Ya saqué mi cita con el médico. Y bueno, a esperar nomás. Y de la... Ya no estoy tan anfónica. Pero bueno, ya estoy mejor. Así que... De la voz, ¿no? Estos días... Hoy día voy a... Ya tengo fuerzas. Me estoy alimentando mejor. Este... Y bueno, ¿no? Voy a continuar porque... Si los días que no pude ir a Bolivia ayer. Que no pude ir a Taraco, a Pucará. O sea... Eh... No. Es porque no podía levantarme. A batallas. A batallas. Ayer, ¿no? No podía levantarme. Estaba muerta, muerta, muerta. Pero bueno. Hoy... Fui al doctor. Y pues... Estoy siguiendo un tratamiento. Y bueno, ya estoy. Mucho mejor. Por lo menos creo que tengo esa fuerza. Esa voluntad de cumplir con mis compromisos. Con mis contratos. No por el dinero. Ojo. Porque todo el mundo me pará. Prácticamente me parán criticando. Porque es por el dinero. Que mucha plata. Que eso que lo otro. Pero no. Es por cumplir a los... A las personas que con tanto cariño. Han hecho el contrato con Yarita. Con mi persona. Entonces eso me da fuerza para levantarme de cama. Y si estoy mejorando, pues ya abrigada, ¿no? Tal vez estos días estaré con mascarilla. No por el COVID, tal vez, ¿no? Pero sí para cuidar mi nariz. Porque cuando respiro me siento un poco... O sea, me duele un poco las fosas nasales. Entonces voy a tratar de cuidarme lo que es la nariz. Y pues si me van a ver tapada con una mascarilla o una chalina. No piensen que pues... Ay, que Yarita, ¿no? Que se cree ella. No, no. No, no. No por eso. Sino para cuidar la nariz. Porque cada vez que respiro me duele un poquito todavía. Voy a estar un poco más abrigada, ¿no? Abrigada porque está haciendo mucho frío, ¿no? Y bueno, espero su comprensión. Espero... De verdad espero su comprensión. Tal vez estos momentos no me encuentro al 100% bien. Pero les pido comprensión porque a veces... Creo que más puede ser cuando me piden una foto. Yo gustosamente me encanta tomarme fotos. Y la gente lo sabe. Siempre digo, sí, claro, ¿cómo no? Porque me gusta que se lleven un recuerdo de mi persona. Pero a veces en estos días estaré un poco cubierta con chalina. Tal vez con una gorra, con un chullo, algo, ¿no? Pero más que todo me voy a cubrir la nariz, la frente, la cabeza. Porque ahí es donde recibí el golpe acá. Y tal vez, bueno, voy a cuidarme. Eso. Y nada, pues eso les quería comentar. Y que agradecerles porque me han enviado sus buenas vibras. Sus oraciones para mí han sido muy importantes. De verdad, he leído todos los comentarios. De verdad, muchas gracias de corazón. Gracias, gracias. Porque esas energías positivas, sus oraciones, yo sé que me han ayudado bastante. También pedí mucho a mi mamá en el cielo, a mi hermanita, a nuestro Señor. Con todo el respeto, con todo el cariño, con mucha fe, pedí que me recupere poco a poco. Y también tengo que ser consciente de que tengo que cuidar mi alimentación y así seguir adelante. Y pues hacer los chequeos, los análisis que me han pedido, todo eso, ¿no? Porque quiero estar bien, de verdad, quiero estar bien para poder seguir con ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por tanto cariño. Gracias por tanto amor. Gracias por todo el cariño, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya me despido. A los contratistas por su comprensión. Ah, quiero agradecerle a los señores contratistas por su comprensión, de verdad. Muchas gracias. Pensé que se podía molestar, pero no. Al contrario, me dijeron, no, señorita, descanse, no se preocupe. Y pues para mí eso es un alivio, ¿no? Estaba ya más tranquila porque no tenía una pena porque estaba como que sentía que estaba fallando el contrato. Y no es así. No, no me gusta fallar los contratos. A mí que soy responsable con las personas que quieren que yo vaya a su fiesta, a su evento. Y ahí estoy. Ahí estoy. Y pues nada, ¿qué más puedo decirles, amigos? Pues que se cuiden mucho porque estos días está, pues, haciendo muchísimo frío. Y que me comprendan su comprensión, pues, ¿no? De que voy a estar un poco cubierta por esto de cuidar mis fosas nasales aquí. La nariz, mi cabeza también. Porque del golpe que tuve hace una semana atrás. Y no sé, espero que no sea nada grave. Porque sí, casi como toda esa semana, ¿no? Me dolía mucho la cabeza y no hice caso. No hice caso al dolor porque pensé que, pues, era un golpe simplemente. Pero, bueno, a ver, les voy a comentar un poquito, ¿no? Lo que pasó en una presentación yo me quedé para tomarme unas fotos. Y resulta que ahí, pues, no sé qué pasó porque yo estaba de lejos, ¿no? Porque había una larga fila. Tengo paciencia porque me gusta que se lleven un recuerdo mío. Entonces, había una fila larga. Y vi de lejos que la seguridad y un señor estaban alterados, estaban golpeándose. Y no entendía por qué. Yo no entendía. Entonces, porque yo solo vi de lejos. Pero dije, ¿qué pasa? Pero, bueno, como había mucha gente que estaba tomando fotos conmigo porque había una fila larga, yo seguí ahí. Entonces, terminé las fotos con las personas. Se terminó la fila y ya me estaba yendo al carro con los señores de seguridad y todo. Y resulta que una señora me golpeó la cabeza. Y fue así, de pronto fue, me agarró desprevenida. Me dijo, solo escuché una palabra. Por tu culpa, por tu culpa, me dijo. Por tu culpa me agarró, este, este, o sea, me golpeó la cabeza. Y mi cabello, pues, me agarró el cabello y no quiso soltarme. Pero lo que más me dolió es que me había golpeado toda esta parte, la cabeza, ¿no? Porque tenía incluso, este, rasguños y moretón tenía. Y yo, obviamente, con el maquillaje yo le estaba tapando, ¿no? Y yo no entendía por qué me estaba golpeando, pero solo me dijo, por tu culpa, por tu culpa. Y después, me recordé que minutos antes, mientras yo me tomaba las fotos con mucha gente, ese señor estaba golpeándose con la seguridad. Así que yo no sé qué iba a pasar, de verdad. De verdad, yo no sé, pero solo sé que me gané un golpe. Pero bueno, yo, a la señora la han tenido que calmar, este, le han dicho, por favor, que no, que no, que no me golpee, ¿no? Y ya, pues, este, había también otras personas ahí donde les dijeron, ¿qué te pasa, no? ¿Cómo vas a hacer eso ahí ahorita? La calmaron y se la llevaron. Y yo, pues, me puse a llorar en ese momento porque, de verdad, eran cuatro de la mañana y no podía encontrar una farmacia para calmar el dolor de mi cabeza. Este, estaba, simplemente estaba llorando porque, como verán, pues, soy una chica muy sentimental que me pongo a llorar siempre de cualquier cosa o de cualquier cosa que me pasa, ¿no? Y, bueno, estaba así, triste, toda esa mañana, todo ese día con dolor de cabeza, viajé, viajamos a Chile, estaba con... No, después de ese contrato me vine a Juliaca, no podía cantar e incluso salió un video donde salgo todo mal, ¿no? Y, obviamente, las críticas hacia mí. La gente siempre me critica o critica y no saben, no saben lo que a una persona pasa, ¿no? Pero, bueno, igual yo ya estoy acostumbrada y dije, no me importa. Pero por ese motivo estaba un poco mal. Toda esa semana estaba con dolor de cabeza, no podía cantar. Pero aún así seguí viajando a Juliaca, seguí viajando a Chile, por el cariño que yo los tengo a todas las personas quienes confían en mí. Estaba en Chile trabajando con dolor de cabeza y todo, pero ahí estaba. Luego de Chile me fui a Tacna, de Tacna me fui a Atalaya también. Este, fui, llegué allá, una zona muy bonita, calor, me hizo muchísimo calor. Estuve en el aniversario de Atalaya. Y ese día, en el aniversario de Atalaya, de Pucallpa, este, estaba mal. Me dolía la cabeza, me dolía la nariz por ese golpe que me habían dado. Pero aún así, estaba ahí, parada, porque la emoción de ver a mucha gente que me estaba esperando para poder cantar, aunque yo no podía cantar ni nada. No estaba al 100%, pero estaba muy contenta, porque fue la primera vez que yo estaba yendo a ese lugar. Así que yo, de corazón, les digo muchas gracias, ¿no? A la gente que nos contrató. Y bueno, nos vinimos a Juliaca, después de Atalaya, igual llegué a Juliaca con dolor de cabeza. Esa noche también tuvimos un contrato, ya no podía cantar, pero bueno, fue así. Después, al día siguiente, que fue ya viernes, ¿no? Ya no pude, ya no pude levantarme, ya no pude. Mi cuerpo sentía que era como un costal que no tenía fuerza, como un costal de papa que no se podía mover. Yo cuánto quería levantarme, pero me dio mi hermano y llamó a los contratistas diciendo que ya ahorita está mal y no puede levantar. Y de inmediato me llevaron a la clínica. ¿Pucará y Taraco? Ah, sí, no pude viajar a Pucará, no pude viajar a Taraco, no pude viajar a Bolivia. Entonces, mi hermano ya pues me llevó a un doctor. Y el doctor ya me pusieron un poco de vitaminas, porque literal, me descuidí de la alimentación y pues no tengo muchas defensas. Me pusieron inyectables para la voz, porque estaba ronca. Y pues ya para el dolor de la cabeza y todo eso también me dieron y ya. A la siguiente semana que tengo unos días libres, me voy a Lima o Arequipa para poder sacar... Ya se sacó la cita, ¿no? Para poder hacerme un chequeo del golpe, de la nariz y todo. Solo eso, espero que pues un poquito ya me hayan entendido. Y nada, les cuento un poquito, nada más, ¿no? Ya me toca subir a... Hoy estoy en Guancané. Aquí me toca trabajar en un chayachi, como dicen. Matrimonio. Y pues tengo que abrigarme nomás y seguir con la vida. Nada, por último les digo gracias por sus oraciones. Y si publiqué... Sí se publicó esa foto donde de verdad que no paraba la sangre. Y que hoy también me salió sangre. Jamie, acá esta mañana. Una madrugada. También me salió sangre. Si publiqué el primer... Si publiqué esa foto es porque... No porque... Porque quiero llamar la atención. Porque quiero hacerme... No sé, ¿no? Quiero buscar... He estado viendo que dicen, ¿no? Que lo hago porque quiero llamar la atención. Porque quiero... Quiero... Quiero dar pena. No. Lo publiqué porque quería que sepan que yo estaba mal. Y que no podía cumplir los contratos en Bolivia y en muchos lugares. Y quería pues que me entiendan. Que no podía. No podía. Estaba... O sea, que tenía que descansar por lo menos unos tres días, más o menos. Y para que me tengan... Para que comprendan mi situación, más que todo, y de salud. Publiqué ese... Esa foto, ¿no? Y... No es para que... Para llamar la atención. Eso no. Jamás. Si... Si quisiera llamar la atención. Uriera... Uriera ha publicado una... Un video donde realmente... Me está saliendo sangre, pero... A chorro, así. A chorro. Horrible, ¿no? Eso. Ese video así estaba como... Quien sea que lo ve. Porque yo... Este ya... Porque... Que la persona... Bueno, que me acompaña. Me grabó. Y pues sí. Estaba así chorreando en la sangre. Y no paraba, no paraba, ¿no? Y pues muy triste, ¿no? Pero... Pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo que ser fuerte, ¿no? Y tengo que alimentarme. No por eso me voy a quedar. Y no voy a hacer nada, ¿no? Tengo que ir al doctor, lo sé. Tengo que hacer mis chequeos. Tengo que hacer los análisis. Tengo que hacer un tratamiento. Y todo eso. Para... Y tengo que continuar, ¿no? No puedo hacer más. Con la... Con la bendición de Dios. Con el cariño de todos ustedes. Yo sé que voy a salir de esto. Gracias. Gracias por tanto cariño. Y por todo el amor. De verdad. Muchas gracias. Ya me toca subir al escenario. Hoy día y mañana creo que vamos a estar en Juliaca. 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 Juan Cané. Juan Cané también. En la aniversa de San Julián. Oh, Juliaca también. No, Juliaca. Y pues... Después... El día sábado creo que estamos en Tacna, ¿no? Sí, el 11. El 12. El 11 estamos en Tacna. Después el 12 estamos en Bolivia. Y bueno... Me despido con esto. Ya voy a alistarme ya. Y por último... Solamente les pido, les ruego que... Que me tengan paciencia y comprensión por esto de mi nariz. Voy a estar con barbijo. No por el COVID. Como no. Pero sí porque al momento de respirar me duele un poco. De verdad. Mañana tenemos en Juliaca y Juan Cané contratos. El día sábado estamos en Tacna. El domingo en Acora. Y después nos vamos a Bolivia. Así está más o menos la programación de este mes. Y seguramente en estos días voy a estar un poco cubierta. Ya sea con una gorra para cubrirme mi frente. Porque aquí es donde me duele, ¿no? Y la nariz. Tal vez una chalina, una mascarilla o algo. Bueno, solo eso, queridos amigos de Facebook, familia. De Facebook de corazón. Una vez más, gracias. Y yo... Ya cortamos la transmisión. Y me voy a alistar. Gracias. Gracias por sus oraciones. Y por todo el cariño. Por su buena vida. Muchas gracias. Gracias.